Música Que onda Hopiquisitos como estan? Hoy es algo temprano Asi que el saludo no va a estar muy Muy alegre como suele ser Hoy vamos a ir a un lugar Donde voy a llevar a mis primos Va a ser la primera vez que vayan Asi que pues quédense en el video Otra nos vemos Banda Hemos llegado aca con mis primos Ya se estan cambiando ya saben la sorpresa Esta alla atras la sorpresa Bueno alla enfrente Si son los verdaderos o son los chapos Si son los verdaderos o son los chapos Que? Que preguntas? Son los verdaderos o de chapos Son los verdaderos wey Asi que bueno Banda Venimos al entrenamiento de la America Asi que Ahorita vemos que show Vamos a grabar un poco adentro va? Pandiski Super Petroski Ya llegamos Ya estamos dentro Ya nos dieron nuestros boletos Nuestros boletos gratis Para ver como entrenan Asi que pues Vamos a estar grabando adentro Banda eh? Banda pues ya estamos dentro del estadio Ya estamos todos sentados Les voy a enseñar tantito al estadio Vean Banda esta es la casa del amor de mi vida A donde invita a mis primos al entrenamiento Es totalmente gratis Fue gratis Gracias a Dios Tuve que estar ahí chacando Y me enteré que es gratis Y pues Arme el plan Y me los traje Asi que Banda Vamos a ver El entrenamiento de Papá Home Banda pues nos pasamos justamente En medio del campo Miren Estábamos nosotros En la parte de allá Y nos vinimos hacia acá Aunque esté bueno el sol Aunque esté bueno el sol Aquí vamos a estar Banda Apoyando al amor de mi vida Al amor de mi vida Banda Es la primera vez Que mi primo viene al estadio Azteca Y nos va a decir Que tal le parece ¿Te gustó? ¿Te gustó venir? Ahora vamos a preguntarle a mi otro primo ¿A qué le pareció venir? ¿Qué tal te gustó venir? ¿Te gustó? Me gustó muy bien Está muy grande el estadio Esperemos y ganemos la copa ¿Cómo ves? ¿Era mejor de lo que te esperaste? ¿O es como te lo esperaste? Es mejor Banda Gracias a los que hicieron el evento Que fue totalmente gratis Todo este del entrenamiento Y bueno pues anduve de chismoso viviendo Y lo vi Y le dije Pues me los voy a llevar Y pues aquí ya está Está toda mi familia también Así que Banda Muchos like al video Y si eres americanita Dale un pinche like Porque venimos a la casa Del amor de mi vida Así que ahorita vamos a grabar Un poco el entrenamiento Un fuerte abrazo para todos ustedes Recuerden que hoy El estadio acerca Es la capital del mundo Todo el país nos está abriendo Así que La afición se debe de hacer El canto de la porra más chingona La monumental Cada día te quiero más Nada más que es una caca Que el sonido del ambiente La caca en este canto Águilas 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 Vamos a América Que esta noche Es noche a tarde Tenemos que ganar Vamos a la Vamos Que esta noche Tenemos que ganar Vamos ¡Uhuhuuh! ¡Gracias! 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 ¡La fiesta siempre de la Norte! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá siga la fiesta... ¡Gracias, Godwin! ¡Gracias! 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 En la América, que es la fiesta de mi, con esa rincha y su gozo. Oh, 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 oh. Porque en la fiesta, en la fiesta, en la América, fiesta, en la América, fiesta, en la América. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? Paso allá afuera ¡No, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Esta es la 9! ¡Esta es la 9! ¡Esta es la 9! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pues ha terminado el partido! ¡Tadio! lo pidieron, y ustedes lo conseguieron. Ahora, puntos por la catorce. Bueno Wanda, pues ha terminado el entrenamiento. Wanda, pues ha terminado nuestra expectativa detrás del estadio Azteca. Hemos venido todos de peregrinación. Somos un chinguero Wanda, somos como 50 mil o más. Así que Wanda, un like si te ha gustado el video, compartilo en todas tus redes sociales, que es gratis, acá abajo en la descripción, todas mis redes sociales, y nos vemos en un próximo video. Bye. Y que siga la fiesta. ¡Suscríbete al canal!